Ok, bueno ahora si saque sus notas vamos a ir llenando los espacios mientras avanzamos Estas últimas semanas hemos estado hablando de la importancia de las palabras Específicamente sobre cómo se relacionan a nuestro tema más grande de la bendición Hemos aprendido que desde el principio de la creación de las cosas Dios instituyó la bendición Estableciendo que el deseo de Dios es de que todo ser humano pueda disfrutar la bendición de Dios y lo que Él ofrece Sin embargo a pesar de que Dios quiere bendecirnos no todos gozamos de esa bendición ¿Por qué? Bueno por una simple razón porque desde el principio Dios le dio al hombre el derecho de escoger Como usted se da cuenta estoy luchando con mi voz pero yo sé que ustedes no van a tener paciencia Estoy creyendo que ustedes van a otorgarme gracia y favor y estoy creyendo que algunos están orando Señor ayúdanle al pastor Tú puedes escoger el camino de la bendición o la maldición todo depende pero es nuestra elección Nota lo que la escritura dice en Deuteronomio 30-19 Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte Entre la bendición y la maldición elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes Si escoges el camino de la vida serás bendecido pero si escoges el camino de la muerte pues serás maldecido Ahora a la luz de esta verdad nuestras palabras pueden llevarnos por un camino de extraordinaria bendición Hoy llegamos a la conclusión de nuestro mensaje que nos ha tomado tres semanas No fue intencional pero creo que ha valido la pena desglosar los diferentes aspectos de cómo podemos mejorar nosotros nuestras palabras Y mi oración es de que esto sea de utilidad para usted Hemos aprendido que es necesario ser intencionales en el uso de nuestras palabras si es que queremos ser bendecidos por ellas Y hemos estado examinando ocho sugerencias con la intención de usar mejor nuestras palabras Hemos hablado ya de seis cosas déjenme repasar y luego hoy terminamos las últimas dos ¿Le parece bien? Para ser bendecidos por tus palabras usa tus palabras para guiarte hacia el futuro que quieres Nuestras palabras tienen el poder de dirigirnos hacia el futuro que queremos Segundo usa tus palabras para proteger lo que tienes Sabemos que las palabras que decimos también pueden destruir pero también pueden proteger todas las cosas que Dios nos ha dado Tercero usa tus palabras para fomentar tu vida presente Es decir que nosotros estamos construyendo una mejor vida o estamos construyendo una peor vida con nuestras palabras Número cuatro usa tus palabras para examinar tu corazón Es decir que el método para poder saber lo que está dentro de nosotros es cuando examinamos nuestras palabras Quinto usa tus palabras para resolver asuntos del pasado Nuestras palabras también pueden sanar las cosas del pasado las heridas que hemos sufrido Y al usar palabras correctas podemos sanar también de eso Y sexto usa tus palabras para edificar tus relaciones Las relaciones se construyen y se edifican con nuestras palabras Palabras sanas edifican palabras sanas son oportunas palabras sanas aportan gracia Y ahora si llegamos a la séptima y aquí es donde vamos a centrar nuestra atención en los próximos minutos Usa tus palabras para evaluar tu madurez Usa tus palabras para evaluar tu madurez Pablo dice a su joven discípulo Timoteo que el medidor de su madurez no es su edad sino sus palabras A veces que nosotros vemos una persona mayor y decimos He ahí una persona madura No necesariamente Puede ser una persona vieja pero no madura Hay una gran diferencia Puede ser una persona con muchos años encima Pero no necesariamente maduros Porque hay personas que son viejos pero muy inmaduros Gracias creo Vea lo que Pablo le dice a su joven discípulo en 1 Timoteo 4.12 Dice ninguno tenga en poco tu juventud Si no sé ejemplo de los creyentes en que Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza Alguien dijo que nuestras palabras son los embajadores de nuestra alma Un embajador es alguien que representa algo Y nuestras palabras nos representan a nosotros Es lo que somos en verdad Lo que está dentro de nosotros es lo que sale por medio de nuestras palabras Y por lo tanto nuestras palabras son útiles para evaluar nuestra madurez Recuerden que lo que pensamos se convierte en palabras Y luego lo que nosotros decimos se convierte en comportamiento Y todo comienza con nuestras palabras Por eso Santiago dice lo siguiente en Santiago 3.2 Lealo conmigo Dice todos cometemos muchas faltas ¿Quién entonces es una persona madura? Aquí le va a responder Solo quien es capaz de dominar su lengua Y dominarse a sí mismo De hecho Santiago dice Que el que domina su lengua se domina a sí mismo Que si puedes lograr dominar tu lengua Tú eres una persona madura Cuando tú escuchas a alguien hablar Tú te das cuenta si esa persona es inmadura o es madura No es la edad No es ni siquiera el tiempo que tienen de conocer a Cristo Es la forma en que hablan Que determina su madurez No es por jerarquía Es por madurez Y el que es más maduro Es redundante El que es maduro O el que tiene mayor madurez Va a tener mayor efectividad en la vida Porque la vida consiste en hacer buenas decisiones Y las buenas decisiones se hacen en base a nuestra madurez Y cuando usted va madurando en Dios Usted se convierte en una mejor persona Una vez más Santiago establece Que la madurez se mide por el uso de nuestras palabras Y hoy quiero darles a ustedes Tres implicaciones de la madurez Tres medidores para saber si usted es maduro o inmaduro ¿Le parece bien? No le digas a nadie Si te encuentras a ti mismo medio inmaduro Reténlo para ti mismo Pero porque si comienzas a hablar Todo el mundo lo va a saber Tres implicaciones Primero Madurez implica pensar antes de hablar Una persona madura piensa antes de hablar Se cuenta de los indios Que habitaban en la región del Golfo entre México y Texas En los años 1836 Había un hombre que tenía un rancho en Texas Y cada vez que pasaban los indios les daba de comer De su ganado y hacían unos grandes asados Y disfrutaban el tiempo con el tejano Pero en la guerra de la revolución tejana Este hombre se fue a pelear al lado de los tejanos Ya que era tejano Y los indios como de costumbre Seguían llegando al rancho para disfrutar sus asados Un día mientras comían Llegaron los soldados mexicanos Y demandaron saber lo que estaban haciendo A lo cual los indios le dijeron Que eran amigos del tejano Cuando escucharon esto los mexicanos Los persiguieron matando a un buen número de ellos Un tiempo después los indios regresaron Para otra vez consumir algo de la carne Mientras estaban en el mismo lugar Pasaron ahora unos soldados tejanos Y cuando los indios lo vieron Recordaron lo que les había pasado la última vez Y comenzaron a gritar ¡Viva México! Lo cual no era lo correcto decir Pues ahora los soldados tejanos Los persiguieron hasta matar Una gran cantidad de indios Carendaguas Hay que pensar antes de hablar Al escuchar esto yo me reí Más que ustedes Porque se me hizo muy gracioso Hasta que me di cuenta Que yo hago exactamente lo mismo Hablo sin pensar Y yo sé que usted es mejor que yo Pero me late De que también usted En muchas ocasiones Hablas antes de pensar Y lo que la escritura dice Que eso es inmadurez Porque la madurez es cuando piensas Y luego hablas No cuando hablas y luego piensas Yo creo que muchas veces Nosotros hablamos Antes de pensar Y nos hemos metido En enormes problemas Yo quiero saber Para sentirme mejor de mí mismo ¿Cuántos de ustedes Han metido la pata también Con sus palabras? Ahora sí me siento bien Y por tanto Es importante que nuestras palabras Sean palabras sanas Y cuando hablemos Tenemos nosotros Que evaluar Si nuestras palabras Son sanas O no Por esto el día de hoy Yo quiero darles a ustedes Una forma Para medir sus palabras Porque tal vez Estás pensando Pastor Me han estado hablando Me has estado hablando Acerca de mis palabras Pero cómo sé Si mis palabras Son buenas o no Cómo sé Si mis palabras Son sanas o no Pues te voy a dar Un filtro este día Porque te quiero mucho ¿Está bien? Aquí está El filtro viene En una palabra O más bien En una palabra Que se delinea En siglas Y las palabras Son las palabras S-A-N-A-S Sanas Y por eso Cuando pienses Tienes que meditar Y decir Estas palabras Que voy a decir ¿Son sanas o no? Veamos lo que Sanas quiere decir Primero la S Primero Mis palabras son Sinceras ¿Quién es espacio? Sinceras Es decir ¿Son verdad Lo que voy a decir? No solamente es algo verdadero Sino que también es algo cierto Es algo que en verdad Yo estoy seguro Que es lo correcto Cuando piensas en palabras Piensa primero ¿Son sinceras? Estas palabras que voy a decir ¿Son sinceras? Segundo ¿Son alentadoras? Mis palabras ¿Son alentadoras? Es decir ¿Van a inspirar? ¿Son positivas? ¿O son palabras cortantes Negativas Deprimentes? Tienes que pensar Estas palabras Que voy a decir ¿Van a inspirar A los oyentes? ¿Van a hacerlo sentir mejor? Luego la N ¿Son necesarias? Es decir Hay cosas Que simplemente No son necesarias Es decir Alguien dijo Que la diferencia Entre el éxito Y el fracaso En los negocios Es de que los que tienen Éxito en los negocios Saben Que hay cosas Que no se deben decir Para ser exitoso En la vida Tienes que saber Que hay cosas Que no debes decir Pero muchos Hablan más de la cuenta Y se meten en problemas Son necesarias Después ¿Son amables? La A Amables Es decir ¿Son buenas? ¿Son condescendientes? ¿Son cálidas? Mis palabras ¿Son amables? Mis palabras ¿O son palabras hirientes? Son palabras ásperas Y finalmente Ese Servibles ¿Son servibles? Mis palabras Es decir ¿Van a ayudar? ¿Son provechosas? Cuando tú comienzas A pensar Antes de hablar A esto me refiero Piensa Si tus palabras Son sanas O no Si no son sanas Entonces No valen la pena hablar Y si son sanas Entonces Dilo con confianza Porque vas A hablar Palabras Que van A acarrear Mucho poder Y van a marcar Gran diferencia Ahí está El filtro Ninguno me dijo Gracias pastor Pero No hay problema De todas maneras Lo sigo amando Número dos La segunda cosa es Madurez implica Tener todos los datos Personas maduras Tienen toda la información Antes de hablar Personas inmaduras Dan información O transmiten Información parcial Cuantos aquí Saben Que siempre hay dos lados Cuantos saben Que siempre hay dos lados De cada situación Así como en una moneda Usted tiene dos lados Cada situación Tiene dos lados Y si usted es Inmaduro Solo vas a escuchar Un lado Si quieres tú hablar Tienes que escuchar Los dos lados Por eso Si tú quieres ayudar A una pareja Por ejemplo Y solamente escuchas Al marido No has escuchado Al otro lado Tienes que escuchar Los dos lados Para saber Lo que está pasando Porque cuantos Tienes que escuchar Tienes que escuchar Esto el gerente Esto el gerente se molesta Y sale inmediatamente A tratar de remediar Estas palabras Y le dice al cliente Claro que lo vamos A tener pronto Acabamos de poner Una orden La semana pasada Y el cliente Sale de la tienda Medio confundido Y una vez que sale El cliente El gerente Enojado Le dice a la empleada Jamás le digas A los clientes Que no tenemos algo Mejor diles Ya hicimos una orden Y está por llegar Pronto Y ahora Que es lo que quería Ese señor La empleada Le contesta Lluvia Cuantas Cuantas veces Hablamos Sin tener Toda la información Otra vez más Cuantos aquí Hemos cometido El mismo error Y después Hemos terminado Avergonzados Porque Hemos dicho algo Que De lo cual Solamente tuvimos Una información Parcial Y el secreto Para obtener Todos los datos Aquí está Se los voy a dar Hoy solo Porque los quiero Mucho El secreto Para obtener Todos los datos Es este ¿Están listos? Yo sé que ustedes Son maduros Y pueden Son capaces De recibir Lo que voy a decir Les tan profundo Es increíblemente Profundo Aquí está ¿Listo? Si tú quieres Obtener todo Tienes que hacer algo Tienes que aprender A escuchar El problema Que tenemos Es de que No escuchamos ¿A cuánto Les ha sucedido? Yo sé que Casi a ninguno Pero Se ha dado cuenta Que hay conversaciones Cuando todavía No termina La otra persona De hablar Y ya estás Contestándole No tienes Toda la información Ya estás Respondiéndole Porque tú Asumes Que ya sabes Lo que va a decir ¿Cierto? El problema Es de que Nuestro cerebro Tiene la habilidad De procesar Información Mucho más rápido Que nuestra capacidad De hablar Piénselo Usted me está Escuchando a mí Ahora mismo Pero al mismo Tiempo Estás procesando Todo lo que está Sucediendo A tu alrededor Estás viendo Si un niño Se está moviendo Estás escuchando El susurro De la gente Que está a tu lado Que dice Cosas como Que guapísimo Es el pastor Cosas así Y al mismo Tiempo Estás Pensando De cómo Esto se relaciona A tu vida Y al mismo Tiempo Estás pensando Lo que vas a hacer Después del servicio Y a dónde Van a ir a comer Etcétera Todo esto Lo estás procesando Al mismo tiempo Que me estás Escuchando a mí ¿No es cierto? Nuestro cerebro Es increíble Procesa Toda esta clase De información Y por eso Muchas veces No tiene paciencia ¿Y qué hace? Hace conexiones Directas O más bien Dicho Se pasa Comunicación Directa Y entonces Hace conexiones Y hace conjeturas Y piensa Que ya sabe Lo que es Este gerente Por ejemplo Hizo conjeturas De lo que estaba La vendedora Diciendo Y por ende Viene y habla Y lo que La Biblia Nos enseña Es de que La madurez Tiene toda La información Posible Para poder Entonces hablar Con más eficacia La verdad Desde que Todos aquí Hemos Dicho Palabras De esta Manera Tercero Madurez Implica Escoger Nuestras palabras Con cuidado Una persona Madura Escoge Bien Sus palabras Una persona Inmadura Dice lo que Le venga En gana Pero la persona Madura Piensa bien Lo que Dice Cuando tú Piensas Mejor lo que Vas a decir Eres mucho Eres mucho Más Convincente Y eres Mucho Más Eficaz Y hay Muchos Que simplemente Dicen Todo Y dicen Pues eso Es lo que Yo pienso Y eso Querido Es inmadurez Porque la Persona Madura Piensa Antes de Hablar Y escoge Bien Sus Palabras Llega Un niño De la Escuela Y le Pregunta A su Mamá Mamá ¿Qué Significa La RE Antes De Cualquier Palabra La mamá Le contesta Diciendo Pues mira Por ejemplo RE Fuerte Quiere decir Que eres Muy fuerte RE Solo Quiere decir Que estás Muy solo Y se la Pasó Dándole Ejemplos Y luego Le pregunta ¿Y por qué Lo dices Hijo? Y el niño Le contesta Ah no Por nada Es que Mi boleta De calificaciones Dice RE Probado La verdad Es de que Todos hemos Dicho cosas A destiempo O dichas En mala Forma Es como La mamá Que llega A su Hijo Y le Dice Tu Hermana Está Llorando Porque le Dijiste Que era Fea Anda Y dile Que lo Sientes Entonces El niño Va y le Dice A la Hermanita Hermanita Siento Mucho Que seas Tan Fea ¿Cuántos Maridos Aquí Le han Dicho A su Esposa En algún Momento Sin Pensar Eres Como Tu Mamá O tal Vez Tu Esposa Te Pregunta Me Hacen Ver Gorda Estos Pantalones Consejo Maridos Elige Muy Bien Tus Palabras No Respondas Rápidamente Puede Ser Que Te Metas En Graves Problemas ¿Está Conmigo? Porque Si Responden Muy Rápidamente No Sé Qué Va A Pasar Por Último Y La Octava Sugerencia Que Quiero Darles Es Esta Usa Tus Palabras Para Abrir Camino Al Éxito Hemos Hablado Mucho Sobre El Poder De Las Palabras Pero No Podemos Pasar Por Alto El Hecho De Que Nuestras Palabras También Son Herramientas Poderosas Para Lograr Nuestras Metas Y Alcanzar Éxito En La Vida Vea Lo Que Dice La Escritura En Proverbios 18 21 Dice En La Lengua Hay Poder De Vida Y Muerte Quienes La Aman Comerán De Su Fruto Si Tú Amas Las Palabras Y Las Usas Apropiadamente Como Ya Lo Hemos Mencionado Palabras Sanas Vas A Comer Un Fruto Sano Y Vas A Tener Éxito En La Vida Si Aprendemos A Usar Nuestras Palabras Eficazmente Nos Llevarán Al Éxito Pero La Misma Forma En Que Las Palabras Nos Pueden Llevar Al Éxito También Nos Pueden Llevar A La Ruina O Por Lo Menos Impedir El Avance Hacia El Éxito En La Vida Hoy Quiero Darle A Usted Tres Formas En Que Nuestras Palabras Nos Impiden Tener Éxito Quiero Darle Tres Ejemplos De Cómo Nuestras Palabras Nos Están Robando El Éxito En La Vida ¿Le Parece Bien Mi Intención Es De Que Usted Vea Estas Formas La Reconozcas Y Después Hágas Lo Opuesto Bien Tres Formas En Bloquear Estorbar O Impedir Que Sigamos En El Sendero Del Éxito Primero Usando Palabras Dañinas O Negativas Contra Nosotros Mismos Usando Palabras Dañinas O Negativas Contra Nosotros Mismos La Verdad Es Que Ninguno De Nosotros Es Inmune A Esto Y Lo Más Triste Es De Que Todos Lo Hacemos Con Mucha Frecuencia Sin Darnos Cuenta Y Hemos Aprendido Que Las Palabras Son Poderosas Podemos Desmenuzar A Una Persona Con Unas Cuantas Sílabas Pero Lo Peor Es Cuando Usamos Nuestras Palabras En Contra De Nosotros Mismos Un Famoso Escritor Cuenta Que Cuando Era Joven Le Mostró A Su Padre Su Primer Libro Que Había Escrito Su Padre Lo Criticó Severamente Diciendo Que Los Personajes Eran Aburridos Y Sin Vitalidad Y Estas Palabras Fueron Tan Duras Para Él Que Este Escritor No Escribió Más Por 27 Años Lo Triste Es De Que Hacemos Lo Mismo Nosotros Con Nosotros Mismos A Través De Los Años He Escuchado A Personas Decir Cosas Como No Puedo Hacer Nada Soy Un Idiot No No Sabía Yo Sabía Que No Me Iba A Funcionar Yo Estaba Seguro De Que No Lo Iba A Lograr Yo No Puedo Hacer Las Cosas Bien Nada Me Sale Bien A Mí Todo Lo Que Hago Lo Estropeo Mira Nada Más Soy Un Fracaso Y Así Sucesivamente Hay Palabras Que Proferimos En Nuestra Propia Contra Suficiente Es Con Los Enemigos Que Tenemos Para Que Nosotros Mismos Nos Estemos Diciendo Malas Palabras Suficiente Es Con La Inmadurez De La Gente Que Nos Dice Palabras Ofensivas Para Que También Nosotros Vengamos A Empeorar Nuestra Propia Situación Y Lo Peor De Todo Es Que Es Cierto Que Alguien Puede Decirnos Algo Pero Tal Vez Esa Persona Se Aleja De Ti O No La Ves Por Meses Pero En Tu Propia Vida Una Vez Llega Un Señor A Pedir Trabajo En Un Lugar Muy Serio Y El Gerente Le Pide Que Que Pase La Entrevista Y El Gerente Le Pregunta Al Señor Que Sabe Hacer Usted Nada Contesta El Señor Para Que Es Bueno Para Nada Sabe Sabe Tan Siquiera Barrer No Hay Algo En La Que Usted Es Útil No Señor No Se Hacer Nada Hasta Que El Gerente Se Enoja Y Le Pregunta Bueno Entonces Por Qué Vino Y El Señor Le Responde Vine Por Anuncio Y El Gerente Le Dice Cuál Anuncio El Señor Responde El Que Dice Inútil Presentarse Sin Solicitud Nuestra Nuestra Percepción Negativa De Nosotros Mismos Acoplada Con Las Palabras Dañinas Es Una Receta Para El Fracaso Y Por Eso Tienes Que Tener Cuidado Con Las Palabras Que Tú Mismo Te Dices Porque Nosotros Yo No Sé De Dónde Lo Aprendimos No Sé Si Fue De La Infancia No Sé Si Lo Yo 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 Que Si Nos Comenzamos A Hablar Positivamente Comenzamos A Creer Que Somos Alguien En Dios Comenzamos A Creer Lo Que La Biblia Dice De Nosotros Mismos Y Comenzamos A Decir Eso Vamos A Comenzar A Abrirnos Puertas De Nuevas Oportunidades En La Vida Segundo Obstáculo Es Cuando Usando Palabras Que Minan Nuestra Autoridad Usando Palabras Que Minan Nuestra Autoridad Otra Forma En Que Nuestras Palabras Luchan En Contra Nuestra Es Cuando Usamos Palabras O Frases Que Le Qitan Fuerza A Nuestras Declaraciones En El Intento De Ser Vistos Como Humildes De Ser Vistos Como Gente Gentil Decimos Cosas Como Yo No Soy Un Experto Pero Yo No Soy Nadie Para Decirlo Pero No Vine Preparado Para Decir Nada Pero Y Al Usar Estas Frases Le Estás Dando Al O Permiso Para No Escucharte O Prestarte Atención Porque Tú Mismo Estás Diciendo Yo No Soy Nadie Entonces Para Que Te Escucho No Vengo Preparado Entonces No Digas Nada En El Momento Que Tú Dices Eso Estás Debilitando Tus Palabras Y Estás Debilitando También La Fuerza Que Tienen Esas Palabras Y Y Y Bueno En Cierta Manera Tu Autoridad Está En Juego Palabras Que Usamos Tan Frecuentemente Como Yo Pienso Yo Supongo Yo Creo Mi Opinión Es O No 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 Lo Decimos Mi Humilde Opinión Es Cierto Escúcheme Jesús No Hablaba Así Usted Escucha Jesús Decir Ustedes Han Escuchado Decir Pero Yo Les Digo Se Ha Dicho Pero Yo Digo Él Habló Con Autoridad Y La Gente Decía Él No Es Como Los Fariseos O Los Religiosos Este Habla Como Alguien Que Tiene Autoridad Y Cuando Lo Escuchen A usted Hablar Lo Escuchen Como Alguien Que Tiene Autoridad O Alguien Que Dice Pues Yo pienso Mi Humilde Opinión Es Yo Creo Y Quita La Autoridad Y Hay veces Que Le Digo A Las Personas Cómo Le Hablas A Tus Hijo Hermano Yo Les Digo A Mis Hijo 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 Yo Pienso Que Sería Bueno Si Hacen La Tarea Yo Considero Que Va A Ser Mejores Para Ustedes Cuando Cuando Tengan Una Buena No Haga Su Tarea Me Comprende Y No Podemos Nosotros Debilitar Nuestra Autoridad Con Nuestras Palabras Porque Cuando Tú Pones Una Declaración Hacia el Principio De Tu Frase Ya Estás Debilitando Todo Lo Demás Que Vas Tú A Decir Entonces Para Qué Te Voy A Escuchar Yo No Soy Nadie Para Decirlo Ah Bueno Pues No Eres Nadie No Lo Digas Tercero Otra De Progreso Es Usando Palabras Que Debilitan Nuestro Compromiso La Tercer Forma En Que Nuestras Palabras Estorba Nuestro Éxito Es Cuando Nos Damos Una Salida Cuántos Saben Que Somos Nosotros Renuentes Al Compromiso Y Porque Somos Renuentes Al Compromiso Nos Queremos Siempre Dar Una Salida Queremos Dejar Una Puerta Abierta Para Salirnos No es Así Y Cuando Tú No Te Comprometes No Puedes Tener Éxito El Éxito Radica En El Compromiso Tú No Puedes Ganar Si No Estás Comprometido A Ganar Tú No Puedes Avanzar Al Menos Que Estés El 100% Comprometido En Antaño Se Acostumbraba Que Viajaban Del Este Del País Al Oeste Y En Sus Autos Ponían Hasta California O Reviento Un Compromiso Cierto Hasta Nueva York O Reviento No hay Otra Opción Me Voy A Lanzar Y No Voy A Tener Otra Opción Si No Hasta Llegar Ahí Pero Nosotros No Hacemos Eso Y Por Eso Usamos Palabras Como Estas Lo Voy A Intentar Voy A Darle Mi Mejor Esfuerzo Estas Palabras Dicen Totalmente Lo Contrario Lo Que Estás Diciendo Lo Que Hacen Estas Palabras Es Que Disminuye Nuestra Credibilidad Y Reducen La Posibilidad Desde Que Vamos A Cumplir Con Nuestro Compromiso Voy A Intentarlo Quiere Simplemente Decir Que Vas A Abrir La Puerta Pero No Que Lo Vas Que Hiciste Ya Fui Lo Intenté De Veras Que Hiciste Ah Pues Toqué Unas Tres Cuatro Puertas Y Me Dijeron Que No Y Llené Algunas Aplicaciones Pero No Me Han Llamado Cuando Fuiste Hace Tres Meses Lo Intenté Lo Intenté No 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 Si Vas A Buscar Trabajo No Regreso Hasta Que Encuentre Y Mañana Me Levanto A A 5 Y No Voy A Darme Por Vencido Hasta Que Encuentre Trabajo Ese Es Compromiso Pero Si Dices Lo Voy A Intentar Cualquier Cosita Mínima Es Intentarlo Yo Recuerdo Que Yo Trabajaba En Una Tienda Y Llegaban Personas Y Me Pedían Aplicaciones Para El Trabajo Y Entonces Venían Y Me Dicían Este ¿Me Puedes Dar Una Tarjeta? Si Como No Les Me Decían Mira Solamente Para Corrido Vine A Buscar Trabajo Pero Con La Tarjeta Es Suficiente Las Palabras Que Ni Llenaban La Aplicación Lo Unido Que Querían Es Tener Su Tarjeta Para Llevarla Después A Un Centro De Gobierno Para Decir Fui A Buscar Trabajo Y No Me Dieron Y Acumulaban Tarjetas Sin Llenar Aplicación Y Sin El Deseo De Buscar Trabajo Era Solamente Para Poder Seguir Recibiendo Dinero De Una Agencia Gubernamental Sin Tener Que Trabajar Para Poder Llegar Y Decir Lo Intenté Hice Mi Mejor Esfuerzo Y No Lo Logré Y Sin Querer Queriendo Nosotros Hacemos Lo Mismo Y Con Estas Palabras Nosotros Estamos Huyendo Estamos Renunciando Al Compromiso Que Dice No Me Voy A Dar Por Vencido Hasta Que Lo Logre Esos Son Los Que Logran Y Hacen Cosas Increíbles En La Vida Al Contrario Personas Que Dicen Lo Voy A Hacer Usualmente Logran A Lo Que Se Compromete Nuestras Palabras Revelan Mucho Lo Que Nosotros Somos Y Tus Palabras Pueden Llevarte Al Éxito O Pueden Llevarte Al Fracaso Hoy Quiero Terminar Mi Tiempo Diciéndoles A Ustedes El Remedio A Todas Estas Cosas Solo Porque Los Quiero Aquí Está El Remedio Están Listos El Remedio Es Este Cómo Mejorar El Uso De Nuestras Palabras O Es Cierto Tú Puedes Cambiar Algunas Palabras Tú Puedes Modificar Algunas Cosas Que Dices Pero La Verdad Es De Que Aquí Está El Meollo Del Asunto Si Queremos En Verdad Mejorar Nuestra Comunicación Comienza Aquí Cambia De Corazón O Cambia Más Bien Tu Corazón Tienes Que Cambiar Tu Corazón En Ezequiel 18 31 Dice Echad De Vosotros Todas Vuestras Transgresiones Con Que Habéis Pecado Y Haceos Un Corazón Nuevo Ahí En Mismo Ezequiel El Capítulo 36 El Versículo 26 Dice Os Daré Corazón Nuevo Y Pondré Espíritu Nuevo Dentro De Vosotros Si Las Palabras Salen Del Corazón Como Jesús Nos Dice Entonces Lo Que Tenemos Que Hacer Es Cambiar El Corazón Si El Corazón Que Tienes Está Marchitado Está Endurecido Si Tu Corazón Está Destruido Entonces Necesitas Un Nuevo Corazón Y Dios Es Un Experto En Corazones Nuevos Le Dice Que Él Quitará Nuestro Corazón De Piedra Y Nos Dará Un Corazón De Carne Y Es Lo Que Dios Quiere Hacer Si El Problema Es Tu Corazón Cambia Tu Corazón Dios Es Si Tú No Conoces A Jesús Como Tu Salvador Personal Lo Primero Que Debes Hacer Es Pedirle A Dios Que Te De Un Nuevo Corazón Porque Entonces Podrás Cambiar Todas Las Demás Cosas En Tu Vida Porque De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Dices Pastor Yo Ya Soy Creyente Ya Tengo A Cristo En Mi Corazón Que Puedo Hacer Yo Bueno Tú Puedes Desarrollar Tu Vida Interior De Biblia Dice Que Del Buen Tesoro Del Corazón Sacamos Buenas Cosas Y Del Mal Tesoro Sacamos Malas Cosas Jesús Dice Que Es Como Un Pozo De Donde Sacamos Agua Pero Aquí Sacamos Vida Y Tú No Puedes Sacar Algo De Un Pozo Que Está Vacío Tú Tienes Que Meterle Algo Al Pozo Y La Forma Que Nosotros Metemos Agua Al Pozo Es Por Medio De El Desarrollo De Nuestra Vida Interior Por Medio De La Oración Por Medio De La Lectura Y El Estudio De La Palabra De Dios Por Medio Del Compañerismo Por Medio De El Diezmar Por Medio De La Fidelidad Estamos Nosotros Llenando Nuestro Tanque Para Que De Este Tanque Podamos Sacar Entonces Mete Buen Tesoro Para Que Entonces Pueda El Buen Tesoro De Las Buenas Palabras Salir De Tu Boca La Tercer Cosa Es Esta Pídele A Dios Que Te Ayude A Hablar Mejor El Salmista O Más Bien Dicho El El Salmista Lo Dijo De Esta Manera En El Salmo 141 Versículo 3 Dice Señor Pon Guarda A Mi Boca Vigila La Puerta De Mis Labios El Dice Señor Ayúdame A Hablar Permíteme Que Mis Palabras Sean Sanas Pon Un Guardián Ahí Que Cierre Mis Labios Cuando Quiera Hablar Las Cosas Que Son Incorrectas Y Permite Que Mis Palabras Sean Gratas Delante De Ti Si Tú Quieres Solucionar El Problema De Las Palabras Ahí Comienza Puede Ser Que Tú Veas El Tema De Las Palabras Como Algo Secular Son Muy Espirituales Porque Todas Las Palabras Salen Del Corazón Si Tú Quieres Resolverlo Hoy Mismo Tú Puedes Resolver Estas Cosas Voy A Invitarte Que Cieres Tus Ojos Ahí Donde Estás Y Si Tú Nunca Has Recibido A Jesús Como Tu Salvador Yo Te Invito Que Hoy Le Pidas A Dios Un Nuevo Corazón Dices Cómo Lo Puedo Hacer Simplemente Reconoces Que Has Pecado Que Estás Viviendo Lejos De Dios Arrepiéntete Y Pídele A Jesús Que Véngate De Un Corazón Nuevo Que Entre Él En Tu Corazón Y Hoy Mismo Comenzarás Una Nueva Vida